Música Muchísimas gracias, se venía realmente programada para la segunda etapa del día de la tarde de mañana, pero creo que de todas maneras puede servir de introducción a ese foro. Se denomina oportunidades y retos de una política social productiva para Centroamérica y República Dominicana y básicamente tiene cinco partes. En la primera, es básicamente una revisión histórica donde se destaca el surgimiento de la política social. En la segunda, el rol transformador que ha jugado la política social en las sociedades o en los países que han atendido las lecciones de la historia. En un tercer lugar, pues los falsos dilemas que de alguna manera han estado presentes al momento de discutir la política social en la mayoría de países de América Latina. En el cuarto punto, básicamente discutir un poco sobre qué camino se sugiere que podría seguir Centroamérica y República Dominicana en términos pues de la orientación de su política social y finalmente pues destacar a partir de todo el contenido de la presentación, cuál sería como lo que me parece a mí es el verdadero dilema al que se enfrenta la política social en nuestros países. Con relación a la revisión histórica o al surgimiento de la política social, decir pues que cuando se da una revisión histórica sobre ese tema, quizá lo primero que uno se encuentra en la literatura son las denominadas leyes para los pobres, ¿verdad? Poor's Laws y que básicamente se trató de un sistema de ayuda a los pobres que existió en Inglaterra y en Gales desde la época medieval hasta su abolición en 1948. Las primeras formas de leyes para los pobres establecían días de prisión para los vagabundos y para los mendigos que no presentaban ningún impedimento físico. Básicamente pues ahí por mil seiscientos las leyes para los pobres se reforman para dar paso a lo que se llamaron las leyes de los Tudor que básicamente mantenían el castigo para los vagabundos sin trabajo. Se introdujo también un alivio, una especie de transferencia monetaria o en especie... transferencia monetaria o en especie para aquellas personas, ¿verdad? que no podían trabajar debido a que presentaban ciertas discapacidades. También más o menos por esos años se institucionalizan lo que se conoció como casa del trabajo para desempleados o centros de alivio para discapacitados, es decir, que eran lugares donde se ofrecía la oportunidad para que algunas personas pudieran trabajar básicamente pues para poder obtener alimentación y vestido. Luego se extendió la ayuda para aquellas personas que buscaban trabajo y no lograban conseguirlo lo que ahora consideraríamos como una especie de desempleo forzado, ¿verdad? y se consideraba que quienes no tenían impedimentos físicos y no buscaban trabajo es porque elegían ser pobres, ¿verdad? Hacia 1800, ¿verdad?, se hicieron reformas, sobre todo, fíjense, destacándose la obligatoriedad de portar un distintivo a las personas que fueran receptores de ayuda institucional. O sea, estaba una persona marcado como ser receptor de ayuda. En 1834, dentro de un contexto de fuerte deterioro económico, se reformaron las leyes con el propósito de focalizar la ayuda proporcionada. Imagínense, desde ahí vienen estos elementos de la focalización. Básicamente se eliminaron las casas de trabajo y se consideró que para ser elegibles de los programas de ayuda social, las personas beneficiadas deberían demostrar un nivel de precariedad superior a aquellas personas que trabajaran de manera independiente. En 1848, ustedes saben, se publicó el manifiesto del Partido Comunista, con lo cual se proliferaron ideas en Europa con el propósito de cambiar la propiedad de los medios de la producción de lo privado hacia lo colectivo y prácticamente, pues, se comenzó a fomentar el esquema de lucha de clases. Algunos líderes de la época trataron de apaciguar con medidas preventivas ese escenario de revoluciones sociales, siendo probablemente el más destacado Otto von Bismarck, ¿verdad?, quien básicamente, pues, a partir de un sistema de medidas sabotadas en la época, ahora se le considera como el padre de la política social. Y prácticamente, la idea era vincular a los trabajadores con redes de seguridad social para restar influencia a las ideas socialistas y prevenir revueltas. O sea que, en otras palabras, la creación de esas redes de seguridad social, de alguna manera, en los años subsiguientes, revolucionaron la manera de hacer las cosas, la manera de implementar la política social en varios países europeos, entre los cuales particularmente se destacaron Alemania, Inglaterra y los países nórdicos. Como consecuencia de ello, en Inglaterra, básicamente, pues, se introdujeron estas redes entre 1906 y 1914 y en 1948 se derogaron por completo las leyes para los pobres. Llama la atención que los países que instauraron este modelo son los que más han logrado reducir la pobreza en la historia y, sobre todo, pues, entre más incluyente ha sido la incorporación, pues, los ámbitos de incorporación o del alcance de la política social. Cuando uno examina precisamente los países que ahora registran los mayores niveles de desarrollo humano y que también registran los mayores niveles de PIB per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo, justamente uno encuentra a la cabeza a muchos de estos países, particularmente los países nórdicos y quizá de algunos países de reciente transformación socioeconómica importante, uno que llama poderosamente la atención y al cual me voy a referir también más adelante en mi presentación, es al caso de Singapur. Pero pueden ver ustedes en este gráfico cómo prácticamente ahí por los años 50 uno podía observar, pues, que en todo caso quizá solamente Suecia podía tener niveles de ingreso per cápita que andaban alrededor de cuatro veces más de los niveles que presentan los países de Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Había países como Singapur que apenas presentaban tal vez un 50% de PIB per cápita superior al centroamericano, pero que ahora prácticamente se encuentran a veces hasta en algunos casos 10 o 15 veces arriba del PIB per cápita de la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Entonces, quizá vale la pena en ese sentido que examinemos un poco qué fue lo que pasó en los países nórdicos y qué fue lo que pasó en Singapur para que justamente experimentaran esas transformaciones socioeconómicas tan importantes en los últimos años. Quiero decir que en el caso de los países nórdicos a principios del siglo XX eran o estaban considerados entre los más pobres de los países europeos y eran los que también registraban las mayores tasas de pobreza. Sin embargo, si uno examina los principales indicadores socioeconómicos ahora, nos encontramos, pues, que estos países, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, prácticamente, pues, registran los mejores indicadores en muchos de aquellos aspectos relacionados con la competitividad y con el desarrollo social. Entonces, la pregunta es qué fue lo que hubo detrás de esos resultados. Y la primera respuesta es un entorno político propicio o favorable. En esos países, prácticamente, desde principios del siglo XX, una característica particular que tenían es que contaban con organizaciones sindicales y organizaciones empresariales poderosas que, de alguna manera, promovieron desde hace muchos años el diálogo político y el diálogo social. Eso también permitió la construcción de una visión de futuro compartida entre empresarios y sindicatos que se concretó, por ejemplo, en acuerdos hacia los años 1930 en Suecia y Noruega y en Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, otro elemento que estuvo detrás también de esos resultados, decíamos, excelentes que se han tenido en materia socioeconómica, es también una nueva conceptualización o una conceptualización diferente de la política social. La política social se colocó al centro del proceso de desarrollo de estos países, ¿verdad? En primer lugar, porque se trataba de una política social independiente de los resultados económicos. En nuestros países, casi que la tendencia ha sido lo contrario de creer que, para que hay una política social activa y poderosa, hay que primero registrar buenos resultados en materia de política económica y que, con los resultados generados con la política económica, es que se va a financiar una buena política social. Una segunda característica es que estaba fundamentada esta política social en un enfoque de derechos, teniendo el universalismo como principio. El tercero es que se basó, como ya lo señalaba el colega italiano, ¿verdad?, dentro de… se basó en un enfoque de desarrollo de capacidades y de ciclo de vida. Por otro lado, también se caracterizó por una progresividad de los ámbitos cubiertos por la política social. Una quinta característica es que también le han apostado fuertemente, en algunos países desde hace más de 50 años, a la independencia económica de la mujer y son los países que, de alguna manera, han ido a la cabeza para la incorporación de lo que ahora se conoce como un modelo de dos proveedores. Por otro lado, también, otro de los principios de esa política social es que le apuestan fuertemente a la solidaridad y a la aversión a la desigualdad. Un elemento importante que yo creo que es fundamental, ¿verdad?, es apostarle al pleno empleo como objetivo político central, ¿verdad? La octava característica es una delimitación clara de las competencias de la familia, el Estado y el mercado. Y el último elemento importante es que también le han apostado a una política social activa y universal, ¿verdad?, y financiada con recursos propios. Ya vamos a ver más adelante cómo lo hicieron. Bien, justamente, uno cuando ve en el caso de los países nórdicos, también sabe que son de los países que tienen mayores niveles de desarrollo humano, que registran los PIB per cápita más altos en el mundo, ¿verdad?, pero también sabe, o quizás sabe menos, que también son los que tienen los niveles de carga fiscal más altos también en el mundo. Aquí tenemos, básicamente, pues, con que, en realidad, la carga tributaria de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en todos los países, básicamente, supera el 30% y si a ellos le agregamos las contribuciones obligatorias… No, perdón, aquí está solamente la carga tributaria. Si a ellos le sumamos lo que serían las contribuciones obligatorias a la seguridad social en todos los países, ¿verdad? En el gráfico siguiente, por favor. En todos los países, prácticamente, la carga fiscal anda, básicamente, por encima, ¿verdad?, de el… por encima del… o alrededor del 50% del PIB. Bien, sigamos. Bien, en el caso de Singapur, ¿verdad?, en el caso de Singapur, este país probablemente llama todavía mucho más la atención porque, fíjense, es un país que ahí por los años 60 se caracterizaba por ser un país atrasado, multirracial, con una tremenda diversidad religiosa, también con una gran diversidad lingüística, ¿verdad? Y, por otro lado, tampoco contaba con un gobierno bien estructurado. También, todo mundo sabe, es un país que carece de recursos naturales. Ya en los años 60 presentaba una densidad demográfica de casi 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenía una tremenda escasez de capital y una estructura económica débil. En otras palabras, era un país típico, subdesarrollado, con altos niveles de desempleo y de pobreza que luchaba por su sobrevivencia. ¿Qué es Singapur ahora? Bueno, Singapur ahora prácticamente se caracteriza por estar rankeado en los primeros lugares en cualquiera de los principales indicadores socioeconómicos, ¿verdad? Índice de desarrollo humano 19, bueno, índice de prosperidad 18, bueno, ustedes pueden ver ahí en calidad de la educación es el número uno, facilidad para hacer negocios también, el número dos en el índice de competitividad global, etcétera, ¿verdad? Y cuando uno examina las cifras de Singapur, lo que uno observa definitivamente, pues, es que a pesar de ser un país, decíamos, de 700 kilómetros cuadrados y un poco más de 5 millones de habitantes, a veces tiene el tamaño de más de 10 veces superior al de la mayoría de nuestras economías, ¿verdad? Y como pueden ver, con una balanza comercial favorable, en vez de tener déficit fiscal, tiene superávit fiscal, con unos niveles de inversión extranjera directa altísimos, y por otro lado también que se trata de un país que ha disminuido simultáneamente los niveles de desigualdad. ¿Qué es lo que hubo detrás de estos resultados? Bueno, básicamente, de nuevo, un marco de políticas novedoso basado en seis aspectos, no me voy a detener en ellos, un Estado provisto de una burocracia eficaz y una fuerte capacidad para invertir, una promoción activa de la inversión nacional y de la inversión extranjera, la creación de un ambiente pro negocios, debido a que los expulsaron de la Liga Malaya, le tuvieron que apostar a finales de los años 60 a un modelo de promoción de exportaciones y a libre comercio, una política monetaria estricta, y también se trata de un país que continuamente ha estado impulsando apuestas estratégicas, ¿verdad?, que le han permitido reinventarse continuamente, y de nuevo también ha impulsado una política de financiamiento del desarrollo nacional con recursos propios. Lee Kuan Yew, en su libro The Singapore Story, dice, mi preocupación principal era ofrecer a cada ciudadano una apuesta en el país y en el futuro. Yo quería, decía, una sociedad de propietarios. He visto el contraste entre barrios de apartamentos con alquileres de bajo costo en mal estado y otros barrios con orgullosos propietarios de su vivienda. A partir de entonces, dice, mi convicción fue que si cada familia podía ser propietaria de su vivienda, el país sería más estable. Esto de meter el tema de la vivienda no es casual, porque realmente en el caso de Singapur, esa fue la principal fuente del financiamiento de la política social y del desarrollo con recursos propios. Pero decía que también detrás de esos resultados hubo también una concepción diferente de la política social. La política social, en este caso, siempre se alineó a los objetivos de la política económica, se le incorporó también un enfoque productivista, teniendo como eje fundamental para la competitividad a la educación, fue utilizada también como un instrumento para promover la cohesión social. Y de nuevo también se le apostó a una progresividad de los ámbitos cubiertos, ¿verdad? Prácticamente familia, educación, salud, capacitación y empleo, prensiones, propiedad de la vivienda, inversiones bursátiles inclusive. Hay también, es una política basada en competencias claras para la administración pública, los mercados y la familia. También se le ha apostado al pleno empleo como objetivo político central y como punto de encuentro entre lo económico y lo social. La incorporación progresiva también de la mujer al mercado laboral, ya decíamos, al financiamiento de la política con recursos propios. En realidad, quizá el elemento más importante del modelo de Singapur fue justamente ese mecanismo. Un país, por ejemplo, que registraba tasas de empleo informal cercanas a 70%, 70-75% ahí por los años 60, pues prácticamente lo que hizo fue apostarle a ir derrotando el sector informal a partir de una incorporación progresiva o mejor un aumento progresivo del empleo formal. Y eso de alguna manera se hizo a partir de una política de ahorro programado que tuvo como institución central lo que se le llamó el Fondo Providente Central, los Fondos de Previsión Central que fue introducido en 1955, que prácticamente era un fondo que a las personas, a los cotizantes, les aseguraba tasas de interés bajas pero reales, es decir, superiores a la inflación, también se caracterizaba por ser un fondo que en donde se vinculaba las tasas de contribución con objetivos macroeconómicos, es decir, cuando había alto crecimiento económico, entonces las tasas se tendrían a incrementar y cuando había recesión económica se tendrían a hacer de crecer, ¿verdad? Se utilizó también los dichos fondos para hacer inversiones públicas relacionadas con el financiamiento del desarrollo. Ustedes en los datos macroeconómicos que presenté seguramente no vieron, pero la tasa de deuda pública en Singapur es un poquito superior al 100% del PIB, pero la tasa de deuda externa es cero, porque básicamente se financia, el gobierno básicamente se financia a través del Fondo Providente Central. Ya decía, el otro elemento importante es la cobertura, que la cobertura se amplió progresivamente, ¿verdad?, de lo que era principalmente al principio salud y pensiones, a vivienda residencial, después a seguros, a educación e inversiones, y eso permitió pues que de una tasa de ahorro programado de 10% al principio de los salarios de los trabajadores, se pasó después a 13%, luego a 16%, después a 26%, hasta llegar a un nivel máximo que tuvo, que fue en 1985 cuando la tasa de ahorro programado equivalía al 50% de los salarios. Este es básicamente el comportamiento que ha tenido la tasa de ahorro programado en los últimos 60 años en Singapur. O sea que cuando uno examina, por ejemplo, las altas tasas de ahorro que registra Singapur, no es que se trate de que ahí lo que hay es gente con una gran, llamémosle así, propensión al ahorro, sino que prácticamente es a través de la política pública que se ha promovido que el país registre esas tasas de ahorro tan altas y que prácticamente tenga recursos suficientes para poder financiar el crecimiento y el desarrollo. Y como pueden ver, contrariamente a lo que cualquier persona se podría imaginar, la carga tributaria, sin embargo, es sumamente baja, es hasta inferior a la que presentan muchos de los países centroamericanos, la carga tributaria anda por debajo del 15%, ¿verdad? Ahora, no es casual, por ejemplo, que el ex primer ministro Tom, Gochok Tom decía, ¿verdad? Después del segundo año de haber sido nombrado como primer ministro en 1992, decía cuando ya Singapur había sido declarado país desarrollado, decía, hemos llegado hasta aquí de la nada. Sin embargo, no es el momento de regocijarnos de ser el número uno en esta o en aquella área como algunas personas podrían pensar, es el momento de aprender en qué nos hemos quedado atrás y en qué otros nos están alcanzando y de remediar nuestras deficiencias. No debemos olvidar, nunca agregaba, los aspectos básicos del desarrollo. Debemos mantenernos unidos, trabajar duro, ahorrar, velar por los demás y estar prestos a aprovechar las oportunidades. Nadie nos duele nuestro medio de subsistencia, tenemos que ganárnoslo. O sea, dentro de este contexto es que me parece a mí pues que vale la pena hacer una revisión de lo que han sido las características que ha tenido la política social de América Latina y el Caribe, que me parece a mí que ha estado enfrentada a tres grandes dilemas. Y quizá hay una frasecita de Charles Darwin que dice, la historia se repite, ese es uno de los errores de la historia. Ojalá no los estemos repitiendo. El primer falso dilema es prevenir la pobreza o atender a los pobres. La política social suele ser concebida como el conjunto de programas de atención a los pobres o redes residuales de seguridad creadas por el Estado para contrarrestar los fracasos de las políticas de desarrollo y de las políticas económicas en particular. En todos los países que han sido exitosos en erradicar la pobreza, sin embargo, el logro de ese objetivo ha sido posible gracias a un pacto social que les ha permitido darle prioridad a la salud, a la educación, a la capacitación, a la ciencia y a la tecnología, así como a la búsqueda permanente de apuestas económicas que han permitido a las personas mejorar progresivamente sus indicadores de empleo y de ingresos. Es decir, que son países que se han puesto de acuerdo en que el camino hacia la riqueza y hacia la erradicación de la pobreza está en darle prioridad a la formación de las capacidades de las personas a través de la política social y a la creación de un marco propicio para el uso de esas capacidades a través de la política económica. Ahí es donde se da el encuentro, ¿verdad?, entre lo que es una política social productiva y una política económica inclusiva. Segundo dilema, falso dilema, focalización o universalismo. Por focalización se entiende el principio en virtud del cual los servicios sociales deben de dirigirse solamente a los llamados económicamente frágiles, esto es a los que acrediten la falta de medios económicos para subvenir sus necesidades. Por universalidad, por el contrario, se entiende el principio según el cual los servicios sociales deben de ser accesibles a todos los ciudadanos con independencia de sus ingresos. O sea que en otras palabras, la focalización lo que tiene es básicamente un criterio económico, ¿verdad? Y en ese sentido la política social tiende a ser visto como una carga, ¿verdad? Dado que los recursos presupuestarios son escasos, entonces hay que concentrar estos recursos en las personas más necesitadas. El universalismo, por el contrario, se rige por un criterio de tipo político, ¿verdad? Y aquí de lo que se trata es de reconstruir la unidad social de la nación, fortalecer la identidad nacional y la ciudadanía en este caso es la responsable y beneficiaria de la política social. O sea que básicamente está fundamentada, ya decíamos anteriormente, en un enfoque de derechos. El tercer falso dilema que a veces se presenta es entre política económica o política social. A veces se ha creído que es prerequisito, ya lo decía anteriormente, que un país sea rico para que luego invierta masivamente en lo social, ¿verdad? Asimismo se ha asumido que las estrategias de desarrollo deben estar basadas en un modelo de líder, seguidor, donde primero se determina la política macroeconómica y posteriormente la política social se utiliza para abordar las consecuencias sociales o a veces los estragos de la política económica, ¿verdad? El paradigma del desarrollo humano, sin embargo, ve a la política social y a la política económica como dos ámbitos complementarios. El papel, decía ya, de la política social consiste en expandir las capacidades de las personas, mientras que el papel central de la política económica consiste en crear las condiciones para que esas capacidades se traduzcan en mayores oportunidades, especialmente en el mundo laboral. Entonces, sobre la base de todo ese planteamiento desarrollado anteriormente, habría que responderse a la cuarta pregunta, ¿qué camino puede seguir Centroamérica y República Dominicana en términos, pues, de la orientación de su política social? Y nosotros, desde esa perspectiva, desde el paradigma del desarrollo humano, decimos, pues, que realmente debería de apostarle Centroamérica y el Caribe, de la República Dominicana, una política social basado, pues, en un enfoque de capacidades. El paradigma del desarrollo humano, ustedes ya saben, parte de la premisa fundamental según la cual la verdadera riqueza de un país está en su gente, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, decíamos, la política social es visualizada como el brazo operativo del desarrollo humano y la verdadera génesis de la competitividad de un país. Si no lo hemos descubierto todavía, todavía estamos lejos del auténtico camino hacia el desarrollo. Y eso, básicamente, se fundamenta en un esquema como el siguiente, ¿verdad? El enfoque de capacidades dice, pues, que todas las personas, ¿verdad? Prácticamente estamos en un proceso, llamémosle así, dirigido por tres tipos de capacidades. Las capacidades innatas, las capacidades internas y las capacidades combinadas. Las capacidades innatas son aquellas con las que uno nace, pero que, por supuesto, pueden estar influenciadas desde que la mujer entró a la edad fértil y en toda la atención que hay durante el embarazo. Las capacidades internas son aquellas que, de alguna manera, se potencian con la educación, con una salud oportuna, ¿verdad? De manera, y con la capacitación de manera tal, pues, que uno pueda convertir esos talentos y esas capacidades en talentos y capacidades reales. Y, finalmente, las capacidades combinadas se refieren, pues, a que una vez una persona ha desarrollado esas capacidades o esos talentos, los pueda utilizar productivamente, principalmente, a través del mundo laboral. Y por eso es que, dentro de este enfoque, bueno, Goran Sping Anderson, que es prácticamente uno de los principales teóricos de lo que sería el esquema de política social en los países nórdicos, tiene una máxima que dice, una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés. Como para decir, miren, si se hacen las inversiones oportunamente, ¿verdad?, en el primer ciclo de vida de las personas, para que puedan tener oportunidad de tener un trabajo decente cuando ingresen a la vida productiva y puedan también tener ingresos adecuados y puedan ahorrar, entonces, también va a haber oportunidad de tener una buena vejez. Y entonces, básicamente, resumiendo lo que nosotros recomendaríamos para Centroamérica y República Dominicana, es una síntesis, básicamente, de lo que han hecho también países exitosos que fueron pobres en su momento, como los países nórdicos o como Singapur, ¿verdad?, que básicamente, pues, o sea, han aplicado una diversidad de enfoques, no voy a leer lo que está en esta lámina, ¿verdad?, pero se refiere, pues, a esa caracterización o a esas características que presentaba la política social en estos países, ¿verdad?, que debe de tener como eje central, decíamos, la familia, la educación, la salud, el empleo, la vivienda y las pensiones, ¿verdad?, y que debe de apostarle al empleo, al pleno empleo como objetivo político central. Entonces, para terminar, yo sí creo que hablaba de tres falsos dilemas, pero tanto toda América Latina como también los países de Centroamérica y el Caribe en particular, yo diría que en materia de cómo financiar una política social como la que he descrito aceleradamente, ¿verdad?, porque así es la única manera que el tiempo me alcanzara, yo diría, pues, que realmente sí hay, sí hay realmente un verdadero dilema para poder construir una política social productiva y eso básicamente se fundamenta en el hecho de que, miren, cuando uno examina todos esos casos exitosos en materia de desarrollo, la primera conclusión a la que uno llega es que el desarrollo no es gratis, ¿verdad?, tiene un precio, pero sin embargo uno rápidamente llega a la conclusión que ese precio es sustancialmente menor que los costos de su desarrollo. Sabiendo eso, también y sobre todo tomando en cuenta los dos ejemplos que he descrito, yo diría que hay dos opciones para financiar el desarrollo y para financiar una política social productiva como la descrito. Uno es con ahorro o con impuesto. En el caso de los países nórdicos básicamente lo han hecho con impuestos, ¿verdad?, aunque hay también contribuciones obligatorias a la seguridad social importante. En el caso de Singapur lo han hecho fundamentalmente a través de ahorro programado, ¿verdad? Y una alternativa desde esa óptica del ahorro es la creación de un fondo pro bienestar familiar. Nosotros en muchos de nuestros países ya tenemos ahorro obligatorio para pensiones y para salud, pero habría que considerar la posibilidad de incorporar otros ámbitos tales como vivienda, inversiones, educación de los hijos, capacitación laboral, desempleo, redes de cuidados de niños, entre otros. Sí, ya, ya. Esta es la última lámina, sí. Así es que en otras palabras, la respuesta para cómo financiar la política social va a depender del pacto fiscal, llamémosle así, posible en cada sociedad. En cualquiera que sea el caso, ¿verdad?, porque esa es también otra lección que uno saca, es que realmente en todos estos países, más que andar discutiendo sobre si el Estado debe ser grande o debe ser pequeño, yo diría que lo que se necesita es un Estado Ipanema. Y ahora que estamos en el Mundial, justamente yo le escuché una vez al presidente Felipe González, que llegó a El Salvador, que decía esta frase, decía, cuando paseo por Ipanema veo unos cuerpos sin un gramo de grasa, pero a ninguno logro verle los huesos. Ese Estado me gusta, flexible, sin un átomo de grasa, pero no esquelético. Muchas gracias. Así que vamos a tener dos comentarios iniciales de dos funcionarias, las voy a presentar muy rápidamente. Soy la Cruz, ella es subsecretaria de Estado de Integración Social en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras. Se ha desempeñado como asesora de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social y asesora local en Desarrollo Humano Integral para la Cooperación Técnica Alemana. Posee estudios de agronomía, economía agrícola y agronegocios de la Escuela Agrícola Panamericana, el Zamorano, Honduras, y ha realizado cursos sobre políticas sociales, protección social y combate a la pobreza en diferentes países de América Latina. Nuestra siguiente comentarista será Ana Josefina Güell, viceministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y directora ejecutiva de Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil del Gobierno de Costa Rica. Posee estudios de trabajo social con énfasis en intervención terapéutica de la Universidad de Costa Rica, asimismo cuenta con una amplia experiencia como docente en la Universidad de Costa Rica, se ha destacado por sus investigaciones y trabajo en el área social, especialmente relacionados con la salud y el género y se ha desempeñado como facilitadora de procesos de formación, educación en salud y sensibilización en VIH-SIDA. Cada una tendría cinco minutos para unos comentarios iniciales que fomenten el debate con el público, entonces le dejaría la palabra a la subsecretaria Cruz, por favor. Bueno, muy buenas tardes, infortunadamente ya el tiempo se va devaluando, nos toca más chiquito, pero sí quisiera aprovechar en primer lugar para agradecer en primer lugar al pueblo y gobierno de la República Dominicana por abrirnos las puertas del conocimiento y por hacernos sentir como en casa, también al equipo técnico que ha hecho posible que esto se esté realizando, pero quisiera no desaprovechar la oportunidad para agradecer a todos los maestros y maestras del proceso de protección social en Honduras que hoy día están aquí, no tienen idea de la cantidad de maestros que hay aquí para nosotros y en honor a esos maestros y maestras que hoy día están aquí. Quisiera comenzar mi participación comentándoles un poco que en Honduras durante los últimos cuatro años se produjeron avances muy importantes en el tema de la protección social. Lo más emblemático y quizás que marcó una diferencia fue justamente la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, que vino a marcar la diferencia como ente rector de las políticas, los programas y proyectos de protección social que históricamente se habían venido realizando en el país, un proceso de formulación ampliamente concertado con la sociedad civil de instrumentos de política como la política de protección social, la política de primera infancia, la política de educación no formal, la política de inclusión para las personas con discapacidad que son procesos que hoy día también marcan diferencia y ordenan el accionar de las instituciones. Esto de alguna manera ha marcado diferencia en Honduras. Por otro lado, y esto era algo que ya en Honduras se venía haciendo de manera más o menos sistemática, se desarrollaron programas emblemáticos de protección social como el Bono 10.000, el programa de la merienda escolar que es un programa, uno de los programas más grandes que tiene el gobierno de Honduras, programas como Remesas Solidarias y otros instrumentos de inclusión social y obviamente también de generación de ingresos complementarios. Con toda esa gama de cosas y de programas y proyectos que se vinieron realizando en Honduras, hemos logrado construir y esto también gracias a las lecciones que aprendimos de países como República Dominicana, hoy día tenemos un registro único de beneficiarios que tal vez no se acerque, ya no esté igualando a Ciudad, pero sí está en ese camino, ¿verdad? Hoy día tenemos alrededor de una población cercana, los dos millones de personas ya en ese registro único de beneficiarios de los cuales contamos con información socioeconómica bastante detallada. Esos para nosotros son avances sumamente importantes y que agradecemos justamente el hecho de que países que hoy día están aquí y que personas y funcionarios que hoy día están aquí nos permitieron aprender para avanzar más rápidamente en este camino. Como nos dijeron que nos enfocáramos en el tema de las oportunidades, los retos y los desafíos, yo creo en este momento que en el marco de lo que plantea el nuevo gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, se ha emprendido un reto que para mí es sumamente importante y también es una… yo creo que va a ser como el parteaguas en el tema de la política social en Honduras y es el tema de reducir el aparato estatal, ¿verdad? En este sentido, articular todas las instituciones que hasta ahora habían tenido un quehacer dentro del tema de los programas y políticas sociales y articular lo que hoy día es el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social, que en este momento alberga a secretarías sectoriales sumamente importantes como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, que son secretarías emblemáticas, pero también entidades ejecutoras como el Programa de Asignación Familiar, el Hondo Hondureño de Inversión Social y todo esto, en este momento, el gran reto para Honduras, en este sentido desde el punto de vista de la institucionalidad, es lograr articular el concierto, es decir, lograr que todas las instituciones cantemos una sola canción, que logremos realmente que exista una sola cultura institucional y que esto de alguna manera nos permite enfocarnos hacia esa gestión por resultados que nos está planteando el presidente Hernández. Hernández, eso obviamente plantea también un esfuerzo enorme porque las instituciones hagamos ejercicios de alineamiento de las políticas, de las estrategias y de los planes de acción. Esos retos también nos plantean claras oportunidades y obviamente para mí una clara oportunidad de articular lo que es la dimensión social con la dimensión económica está planteada en la estrategia que el presidente ha planteado y ha denominado Vida Mejor. En este sentido, a través de esta estrategia el presidente Hernández nos marca el camino para atender 835 mil familias que hoy día se encuentran viviendo en situación de pobreza y de extrema vulnerabilidad. Y eso lo hace o lo plantea desde la perspectiva de tres ejes fundamentales que después de haber escuchado tanto conocimiento y tanta experiencia que me antecedió, creo que estamos en el camino correcto. Tres ejes fundamentales, la garantía del ingreso mínimo a través de un programa de mejora continua del esquema de transferencias monetarias condicionadas, el tema de la seguridad alimentaria, pero esto vinculado al tema de los sistemas de producción donde los pequeños y medianos productores también aporten a la conformación de estos programas de seguridad alimentaria y obviamente pues también los esquemas de vivienda saludable. Obviamente el planteo que el presidente Hernández nos plantea o el mandato que nos da el nuevo gobierno es que este programa o estos programas de protección y de prevención social sirvan como puentes y puentes estamos hablando en el sentido de que sirvan para el camino o que hallar en el camino hacia la inclusión laboral a través de programas que está desarrollando el gabinete de desarrollo económico como con Chamba Vivís Mejor, pero también a través de la inclusión financiera y esto es llevando esquemas adaptados a las condiciones de vida de las familias que estamos atendiendo a través del micro financiamiento, a través del pago, a través de medios electrónicos como las tarjetas prepago, pero también en la búsqueda de un sistema de previsión social que sea cada vez más solidario. Obviamente todo esto ha pasado por el análisis de una canasta básica de mecanismos de compensación social que hemos venido analizando, que hemos venido depurando y que hemos venido mejorando, obviamente con la ayuda de instituciones sumamente importantes para nosotros como el Banco Mundial, el BID, el Programa Eurosocial, el Programa de las Naciones Unidas y espacios como los que abre CISCA y otros espacios de cooperación sur-sur que han servido para que hoy día Honduras tenga este camino ya sumamente avanzado y que también obviamente nos permita de alguna manera agilizar el camino y obviamente acortar la ruta hacia el desarrollo integral de las comunidades y de las familias que nos toca atender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, viceministra, por favor el tiempo es suyo. Gracias. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta, doña Margarita Fernández, Cedeño de Fernández, la señora Ana Hazel Erbich, secretaria general de CISCA y un saludo para todos y todas los presentes y las presentes. En términos muy generales, creo que hay un corolario importantísimo que nos rige a todos y a todas, que es lo social, no pasa necesariamente por lo social. Entonces, si nosotros no articulamos la política económica con la política social, es difícil que nosotros podamos estar en un camino de desarrollo. En el caso concreto de Costa Rica, como oportunidad tenemos una coyuntura muy importante, en el sentido de que tenemos un nuevo gobierno, estamos tratando de romper paradigmas. En el caso de la pobreza, ver la pobreza no como una administración de la misma, sino más bien verla como una oportunidad para poder visualizarla dentro de un concepto de multidimensionalidad. Eso implica y pasa porque la pobreza es un elemento altamente complejo de múltiples aristas y requiere indefectiblemente un abordaje integral, integrado e interdisciplinario. Vemos entonces que en Costa Rica estamos con una base social amplia desde la década del 40, que tenemos una política social fundada, no articulada, que es un gran problema. En Costa Rica tenemos un sector social ampliamente desarticulado y por ende ve al ser humano desde un punto de vista fragmentado y es por ello que los resultados no son de gran significado como nosotros quisiéramos para impactar ese 20% de pobreza que tenemos desde el año 94. Sin embargo, este gobierno no puede borrar la historia y sí han habido avances, pero queremos que los avances sean mucho más sustantivos y nos orientamos a esa palabra mágica que tenemos que darle cuerpo y contenido que es la articulación del sector social, la vinculación no solamente del sector social, sino con otros sectores importantísimos de la economía y de otros sectores. También es importante que nosotros vamos a estar en la misma línea de poder desarrollar estrategias que permitan seguridad alimentaria, educación, salud, pero también dentro de ese proceso de abordaje de la pobreza, también generar estrategias para la formación humana que culmine con el empoderamiento de las personas y asimismo tener como resultado alternativas de empleo, ya sea vía ideas productivas, fideicomiso de IMAS, que estamos apostando grandemente eso y también con la parte de la articulación que estamos haciendo con el sector privado. También es importante que nosotros queremos pasar de un asistencialismo a una asistencia social y a un marco de protección social fundamentado en los derechos humanos y eso quiere decir pasar de ver a la persona como un sujeto receptor pasivo a un sujeto y una sujeta transformador y constructora de nueva historia. Desde esa perspectiva, bueno, recientemente asumimos el gobierno y estamos ya para en julio, Dios mediante el 24 de julio, estaremos presentando nuestra estrategia para tener una nueva mirada, de tener una nueva Costa Rica. A veces nosotros como costarricenses nos decimos que somos un país de derechos, pero mientras que exista una persona que no tiene que comer, un anciano, una persona en situación de abandono, no podemos decir que estamos realmente alinados en un país donde se respeten de manera absoluta los derechos. Finalmente, decirles que todos estos insumos que ustedes han presentado el día de hoy son insumos fundamentales para la propuesta que nosotros vamos a presentar, si Dios quiere, el 24 de julio. Y realmente creo que cuando nos veamos podremos decir los avances que vamos a tener. Yo creo, como lo decía la señora vicepresidenta, que es posible. Nosotros vivimos en un país y somos nosotros y en esa vinculación política y técnica que podemos transformar lo imposible en posible. Y realmente a mí no me asusta lo que encuentro, me reta, me reta como técnica, me reta como política y podemos decir que sí es posible desarrollar con un sector social bien articulado. Sí en Costa Rica tenemos que dar un salto cualitativo, porque el hecho que exista un ministerio sin cartera sigue siendo subsumido lo social, sigue siendo invisibilizado. El día que nosotros realmente tengamos en nuestro país y en los países que queremos trabajar en lo social, un ministerio desde el punto de vista social, con identidad propia y que apunte hacia una política articulada de Estado en materia, en el caso concreto de Costa Rica, en desarrollo humano e inclusión social, habremos dado un salto cualitativo para poder dar resultados en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. Bueno, no me resta más que agradecerle a nuestro panel de hoy, a nuestros tres expositores, por compartir sus experiencias, sus reflexiones, a nuestras dos comentaristas también. Ha sido un honor para mí moderar esta tarde este panel. Estoy segura que todo lo que aquí hemos conversado el día de hoy, pues servirá para fomentar el diálogo y la reflexión en torno a las perspectivas de la protección social en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias.